¿Cómo le va? Continuamos en el mes de la tradición. Gracias Claudio. Has presentado a estos payadores que realmente han engalarado la pantalla. Y llegó el momento del humor, nuestro humor, el humor argentino. Y hoy hablábamos del viejo Vizcacha, un personaje del Martín Fierro. Y yo les voy a presentar, porque anda por acá, por los estudios, la descendencia del viejo Vizcacha. Más que el nieto es el chosno, que debe andar por ahí. ¿Por dónde anda? ¿Bucha está por ahí usted? ¡Hola! ¡Aplausos para Bucha! ¡Aplausos para Bucha! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo anda, Gaucho? ¡Contento! ¡Vení a estar acá! ¡Pero espectacular! ¿Pero cómo es tan rubio? Si el viejo Vizcacha era morocho. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Hubo entreveros? Hubo una gran penetración vikinga a la pampa. Bueno, de ahí venimos nosotros también. ¡No, vikinga! ¡Uy! Se nos dio un verso, si quieres. ¿Cómo no? De los normandos, aquellos y pioneros de las pampas, llevo genes en mi estampa y mi rubia cabellera, lo único que no quisiera es que me crezcan las guampas. ¡Vamos, los vikingos! Vieron, le dice todo en verso, como el viejo Vizcacha. Muy bien. ¿Qué le vemos a boleador? Ahí están medio flojitas, las veo. No, estas son las... Si tienen para acercar, mirá. Son las famosas boleadoras de Marlo, estas. ¿Las livianitas? ¿Para qué sirven? No, arpillés, para bolear. ¿Para bolear y qué bolear? Animales que tienen las piernas delijadas, viste. Hay animales con bares. ¡Para no lastigarlo! Hay que cuidarlo. ¡Claro! Vos lo estés viendo en la tuenda, muy bien. Y lo veo en ojotas ahí. Eso no son ojotas. ¿Qué son? ¿Chacletas? Yo, no, pero son de iguana, macho, bajo. Nacieron en el mes de enero, porque mi abuelo hacía cruza, hacía cruza mi abuelo. ¿Hacía cruza de especies? No, especies y salían estos bichos. Una vez cruzó, ese no, cruzó mulita con tortuga. No. ¿Y qué salió? Y salió un charango para tocar música lenta. ¡Qué bueno! Y ella, otra vez cruzó, liebre con ñandú. ¿Y qué salió? Y nunca podemos saber, porque salió ahí. No lo podías dar, ni querés. Yo lo he visto paseando perros ahí por la recoleta. Siempre anda con los perros en la descendencia del viejo Vizcacha. Claro. Paseador de perros. Decía mi abuelo, donde veas perros flacos, ¿se coná? Sí. Donde veas perros flacos, enseguida hacete un lao. Chiflando y decimulado, tratado de pasar de largo, porque o los perros son largos, o el dueño es desocupado. Es la actualización del Martín Fierro, esta. Y yo, claro, le pedo a los alcalianos, dijo el paseo. Yo paseo perro famoso. No me diga, ¿a qué perro paseo? La Lassi. ¿Lassi la paseo usted? El Rintintín. No. Y hasta tenía el berretín, la Jiménez, la Susana. Me llamaba en la mañana para pasear el final Jambín. Sí. También el final Jambín. Sí, sí. Ahora me han llamado del extranjero ahora. ¿De dónde? Me han llamado del extranjero para esponsorear mi refrán. Ah, no me digas. Una vez que me dio el PAMI, y para ir entrando en clima, pobrecita María Marta Serralima, me dejó un burlo en Miami. Yo ya estoy. Muy bien. Se ha dedicado a la gastronomía, también, he escuchado. Sí, sí, claro. He hecho un... Voy a poner un negocio. Sí. ¿Y qué anda? Era pobre, aunque trabaje, que hace un plátano ahorra. Y antes que el tiempo mejora, yo también voy a trabajar. Un fat food voy a instalar. Se va a llamar Mike Samuel. Puedo ver, un aplauso para mi amigo. El chosno del viejo. Usted tiene nombre, porque yo no voy. Es el chosno del viejo de Cacha. Yo no quiero entrar en... Porque es difícil. Así que me voy con una fuerte, después me dejan otro ratito o no? Sí, después viene cocodí, así que después viene para largo. Le digo una fuerte, ¿no? Sí. Cuando dentro a recordar qué tiempos han sido otros, el abalanzar de pocho con la india de la frontera, me voy para la costanera y hago Willy por la moja. Quédate, porque vamos a mandar un tema musical y ahora viene Coco Díaz, después la seguimos. Yo quiero que me cuente una anécdota, porque usted ha ido al médico y ha hecho... Después me lo cuenta, ¿eh? ¿Qué, cómo no? ¿Cómo no? Porque le va a servir bien. Le va a servir... ¡Oh, la paisanada le va a ser bárbaro! Quédate conmigo acá. Vamos a un tema musical y ya estamos con Coco Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!